El cantante mexicano Charlie López, uno de los integrantes originales del grupo Garibaldi, estuvo en el programa Viva la Vi de Multimedios, donde habló de su controvertida separación de la conductora de televisión Ingrid Coronado, así como del distanciamiento con su hijo Emiliano, y no dudó ni un segundo de enviarle un contundente mensaje a la madre de su hijo. Dichas declaraciones surgen luego de la entrevista de la ex presentadora del matutino Venga la Alegría con Jordi Rosado, pues de acuerdo con el también empresario, su ex esposa solo contó verdades a medias, y lo dejó tanto a él como a Fernando del Solar, como los villanos de la historia. Además, durante la entrevista en el programa Viva la Vi, Charlie López no pudo evitar llorar, al mandarle un mensaje a su hijo Emiliano, pues el cantante expresó todo su amor hacia su primogénito, lamentando que haya quedado en medio del inconveniente entre Ingrid Coronado y él. Cabe recordar que Ingrid Coronado demandó a su ex esposo Charlie López, ya que le exige la mitad de la casa en la que vivieron durante su matrimonio, además de acrimonía mediática y de género, luego de unas declaraciones sobre su vida privada. Es por ello que el cantante cree que Emiliano se alejó de él por toda esta situación, sin embargo, la conductora de televisión aseguró en la entrevista con Jordi Rosado que su primogénito se molestó con su padre al dejar de pagarle las colegiaturas. Emiliano, hijo, jamás te voy a juzgar por nada, por ninguna decisión que hayas tomado, sea buena o mala. Sin embargo, Charlie López expresó que Ingrid Coronado actuó dentro de la avaricia, sin medir todo el mal que podía causar. Por el dinero, cegada por la avaricia, cegada por querer una propiedad. Contó que lo cuidaba de lunes a jueves y los viernes se iba a trabajar, dejando muy en claro que él siempre ha sido un padre presente. El de lunes a jueves me quedaba con mi hijo en las noches, le daba su mamila, o sea, lo que hace una pareja normal. Asimismo, el famoso Garibaldi anheló poder arreglar las cosas con su hijo, señalando que él ya era un adulto y no podía estarle rogando para que lo vea. Cuando tu hijo crees conveniente voy a platicar contigo y vamos a platicar y no te hablar mal de tu mamá. Va a ser entre tú y yo en cortito. No es la primera vez que Charlie López decide hablar sobre la situación que ha vivido con Ingrid Coronado, asegurando que ella siempre ha actuado de mala fe, pues ella siempre se ha encargado de hablar mal de sus exparejas sin importarle nada de lo que esto pueda ocasionar. Hablar mal de todas tus exparejas, creo que necesitamos ayuda.